Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de febrero. Hola a todos, esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de febrero que leí bastante teniendo en cuenta que es el mes más corto del año. El primer libro que leí que tengo por aquí es La Villa de las Telas de Anne Jacobs. Ya os he dado mi opinión sobre este libro, que no me gustó demasiado la verdad, así que os dejaré en la I el vídeo en el que os hablo de él. El siguiente libro que leí fue El legado de Sibyl Bedford. Fue un envío de la editorial Gatopardo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de leer esta novela que tantísimo me ha gustado y que tantísimo he disfrutado. Es una novela que está ambientada en Alemania a principios del siglo XX. Nos va a contar la historia de dos familias muy diferentes. Por un lado están los Mers, que pertenecen a la aristocracia judía de Berlín. Y por otro lado están los von Felden, que es una familia de terratenientes que ha vivido siempre en el campo y que es católica. Es un libro de personajes. Es un libro que tiene una trama muy sencilla, que lo que va a hacer la autora es coger el momento social y político que está viviendo Alemania, tan importante y de tanto cambio, y enmarcar a estas dos familias dentro de ese contexto y hablar un poco de la sociedad y de la realidad política y social que se estaba viviendo en este momento. Hay mucho humor, muy sutil, hay mucha crítica a la sociedad. Y ya os digo, es una novela, si os van las novelas de personajes, os va a encantar, es una novela de personajes. Cada personaje, cada miembro de las dos familias, es una historia en sí misma y me encanta la manera que tiene de presentarlos. Cuando aparece un personaje en la historia y ella te cuenta su historia, te lo presenta, te da los rasgos de su personalidad, cómo era físicamente, parece que en ese momento lo puedes ver delante de ti. Y me ha gustado muchísimo esa parte, esa forma de presentar a los personajes me ha encantado dentro de la novela. No es una novela con grandes giros de trama, no es una novela que tenga un argumento que tú digas o me ha sorprendido muchísimo el giro, pero es una novela preciosa, muy particular y muy distinta a lo que yo suelo leer, que está escrita con muchísimo gusto y de maravilla. Y me ha gustado muchísimo cómo está tratado el tema de los hombres y de las mujeres y de las relaciones entre ellos. Me ha gustado mucho el tratamiento de los personajes femeninos, creo que son personajes bastante revolucionarios y que son mujeres que en ese momento social hubieran parecido bastante escasnalosas. Y la verdad es que creo que hay una supremacía de la mujer con respecto al hombre dentro de la novela, porque los personajes femeninos son más fuertes, están más en la realidad, tienen algunos de ellos más solvencia económica que los hombres que conocemos en la historia y por contra de los hombres viven más como de fantasías, derrochando dinero, sin atender un poco a lo que está pasando en ese momento, en la Alemania de ese momento. Es una novela que me ha encantado y que estoy seguro que os va a gustar. La siguiente novela que leí es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. He llegado tarde a la fiesta del cuento de la criada, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Es un libro que me ha encantado, creo que es buenísimo. Lo he pasado muy mal leyéndolo. A ratos me ha parecido muy incómodo y me ha costado continuar con los capítulos. Es una novela muy complicada porque de la primera página a la última, la sensación de que es algo que podría pasar y que no está tan lejos de la realidad, te acompaña. Entonces eso la hace tremendamente desalentadora y tremendamente complicada. Una sociedad en la que las mujeres tienen que ir tapadas de pies a cabezas, tienen que andar mirando al suelo, no pueden estudiar, no pueden hablarle directamente a los hombres mirándoles a la cara. Es algo que no está tan lejos de la realidad que se vive en algunos países árabes y creo que es lo que hace la novela tremendamente dura y tremendamente complicada de leer. La verdad es que no tengo muchas más palabras para explicaros lo que me ha hecho sentir el cuento de la criada, de lo que me ha removido, porque ha sido mucho. Y deciros que esta edición de Salamandra, no sé si estarán todas las ediciones, tiene un prólogo en el que Margaret Atwood habla de tres preguntas que le han hecho siempre en torno a este libro. Uno, si es un libro feminista. Dos, si es un libro que va en contra de la religión. Y tres, si es un libro que es una profecía. Las tres respuestas que da Margaret Atwood a las tres preguntas no tienen desperdicio, pero yo me quedo con la respuesta a la última pregunta. Y ella reflexiona sobre el hecho de que si tanto nos preocupa lo que ella presenta en su libro, la realidad que ella está presentando en su libro, tendríamos que cuidarnos un poquito, tendríamos que cambiar un poco y de empezar a tratar a las mujeres, a los seres humanos, al planeta de otra manera, para que los hechos que están narrados en el libro no se hagan realidad. Así que ella, en vez de una profecía, lo llama un poco antiprofecía. La siguiente novela que leí fue Seis de Cuervos, de Leigh Verdugo. No sé por qué me metí en la lectura de Seis de Cuervos, porque es una novela de fantasía juvenil que ya sabéis que es un género que de entrada no me llama la atención, pero deciros que me ha gustado un montón. Lo estaba leyendo en el metro, me leí prácticamente el final en el metro, en el autobús, y te juro por Dios que tenía ganas de levantarme y aplaudir de lo que me estaba gustando el final. El libro nos va a contar la historia de Kaz Breker, que es un ladrón que está criado en Ketterdam, que es una ciudad imaginaria, es un puerto comercial y donde hay muchísima dureza, donde es muy difícil sobrevivir, hay muchos ladrones, hay muchos pillos timadores, y Kaz sabe perfectamente lo que es tener que sobrevivir desde niño en un ambiente tan hostil. Un día le ofrecerán el trabajo de su vida, el golpe de su vida, con una recompensa súper millonaria y que puede cambiar su futuro de forma radical. Él se embarca en esta aventura, pero no podrá dar ese golpe él solo, porque necesitará la ayuda de más personas. Así que reúne un grupo, los seis de Cuervos, para lanzarse a dar ese golpe. Esa misión, que es una misión completamente suicida. Tiene un sistema de magia y un sistema de fantasía, y una geografía fantástica, muy chula, muy interesante. La autora tiene una trilogía original, que esto se puede leer independientemente de esa trilogía, pero donde entiendo que desarrollará más el sistema de magia, y la verdad es que es una novela cargada de acción, que yo he disfrutado mucho, muy entretenida, pero a ratos también resulta muy reflexiva, sobre todo cuando explora el pasado de los personajes, y aunque es una novela con un protagonista, que es Cass Breaker, es una novela, al final es una novela coral. Es una novela en donde la historia se va a contar, a partir del punto de vista de los seis protagonistas, los capítulos van cambiando de un miembro del grupo a otro, y eso hace la narración muy fluida. La autora se preocupa de meterlos dentro del contexto de la historia, y de contarnos el pasado de cada uno de ellos, y la verdad es que es un grupo de personajes entrañables. Una cosa que no me gustó, es que al principio de la historia los capítulos son demasiado largos, pero a medida que va aumentando la acción, y a medida que la historia va requiriendo más acción, esos capítulos se van acortando, se van acortando, se van acortando, y en las escenas de acción del final, los capítulos son muy cortos. Entonces, vas cambiando el punto de vista de un personaje a otro, y es como estar mirando a muchos sitios a la vez. Me ha gustado muchísimo, os la recomiendo, pero vamos sin duda, y me muero de ganas de leer la segunda parte, que es la novela Reino de Ladrones, porque esta es la primera parte de una biología. Y la última novela que leí, para mi desgracia, es una novela romántica que se titula El aire que respira. Ya lo he puesto por Twitter, que ha sido una lectura, pero mala, pero mala, pero de tan mala que era, era hipnótica. O sea, no he podido dejar de leer, hasta que no me he terminado la última página, porque vaya cosa más mala del libro. Es una novela romántica, que nos va a contar la historia de dos protagonistas, que han perdido a seres muy queridos en su vida, y un año después de estos acontecimientos, están intentando recomponerse, y volver a encontrarse. Estos dos protagonistas se conocerán, se enamorarán, empezarán una historia de amistad, y terminarán haciendo una relación romántica. La prosa es infumable, la autora da 17.000 millones de vueltas para contarte algo, hay como mucha metáfora, y está todo como muy rebuscado. Luego la línea temporal es malísima, porque yo, por Dios, yo pensaba que es que había capítulos, que me faltaban capítulos. La había comprado en formato digital, en una oferta, y yo es que pensaba que es que estaba mal, o sea, que me faltaban capítulos, porque luego la continuidad temporal es malísima. No he llegado a empatizar con los personajes nada, y mira que cargan con un drama gordo detrás de ellos, y es que es muy mala, no os la recomiendo en absoluto, sabéis que soy fan de la literatura romántica, pero esta novela ha sido un no tremendo, y yo creo que va a ser el peor libro de este 2018. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios qué os ha parecido mis lecturas, qué habéis leído vosotros durante este mes de febrero, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias!